El ex monarca de España, Juan Carlos I, ha cultivado una relación con un traficante de armas buscado en su exilio de su país de origen, según un diario español. El ex rey abdicó del trono en España en 2014, antes de abandonar repentinamente el país en 2020 en una tormenta de acusaciones sobre sus finanzas. Su hijo, Felipe, asumió las responsabilidades como rey del monarca golpeado por el escándalo. Ahora el diario madrileño El País informó que el deshonrado ex rey, afincado en Abu Dhabi, ha estado pasando el rato con Abdul Rahman el Asir, buscado bajo órdenes de arresto internacionales. El traficante de armas hispano-libanes ha sido socio de Juan Carlos desde la década de 1980, y durante mucho tiempo ha estado incrustado en la élite social mundial. Su relación ha fluctuado en ese tiempo, pero como ambos residen en los Emiratos Árabes Unidos, se han vuelto a conectar. El diario español informó que tienen varios amigos en común, y también comparten la pasión por la caza. Una fuente anónima dijo a El País, la relación se había enfriado, pero en la soledad que ambos enfrentaron en Abu Dhabi, se ha fortalecido nuevamente. Otro agregó, es una amistad de más de 30 años que nadie ha logrado evitar. Juan Carlos, conocido como rey emérito de España, pasa sus días en una finca de lujo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, informes de principios de diciembre habían sugerido que el exlíder español esperaba regresar a su país natal, a pesar de las investigaciones que las autoridades españolas abrieron en su, se cree que Abdul Rahman el Asir, de 71 años, está usando su amistad con el exlíder español para protegerse de su situación legal. Las autoridades lo buscan por no presentarse a un juicio en España, acusado de evasión fiscal que asciende a más de 15 millones de euros, 12,6 millones de libras esterlinas. Su ubicación había sido un misterio desde que no compareció, habiendo retrasado ya un mes su audiencia en la Audiencia Provincial de Madrid por excusarse por enfermedad. La orden de arresto internacional se emitió después de que el Asir se perdiera repetidamente sus audiencias reprogramadas. La fuente del Ministerio Público dijo a El País que la orden sigue vigente. El País que la orden sigue vigente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.